Quizá Quizá Me pase un poco Quizá Lleva desde las 9 de la mañana Esto tirando ¿Qué pasó? ¡Ah, pico! ¡Ah! ¡Oti a burla! ¡No! 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 Gracias. 71.000. 72.000. 72.000. 72.000. 72.000. 73.000. 73.000. 75.000. 75.000. 75.000. vale vale por favor que no haya más cosas vale por favor vale por favor vale vale por favor 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 Gracias. 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 ¿Por qué hay tanta pólvora? ¿Por qué hay tanta pólvora? Gracias. 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 Quarenta y seis. Gracias. 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 Pero esa es pólvora. ¿No es pólvora? ¿Qué es esto? Es polvo de...